¿Qué es la Semana Santa? Espero hermanos que estén bien atentos para que estemos al 100% conscientes de lo que el Señor nos va a hablar en esta semana. Empezamos hoy día miércoles con esta prédica y pues vamos a continuar así. Pues bienvenidos hermanos y pues vamos a dar ya inicio a esta prédica que es la Semana Santa. Y sabemos que estos son los momentos pues que más recordamos como cristianos. Recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección de nuestro Señor y Jesús nuestro Salvador. Y dice uno pues es un tiempo de reflexionar lo que realmente el Señor hizo. Es también del regocijo espiritual y gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque gracias a que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz sabemos que tenemos perdón. Para que nuestros, pues dice perdón de nuestros pecados y la salvación a una vida eterna, una salvación a nuestras almas. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, sufrió el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros recibirlo y él lo hizo todo realmente por amor. Y no sé si se han puesto a reflexionar ustedes hermanos, lo que dice uno, todo ese amor que el Señor expresó, ¿no? Nos mostró realmente un amor, realmente es, dice uno, es incomparable ese amor que el Señor nos mostró ahí en la cruz. Entonces, no podemos comparar el amor que nosotros hemos dado a todos nuestros seres queridos, ¿no? Empezamos por nuestra esposa, nuestros hijos y así se va extendiendo ese amor a nuestros semejantes. Pero no, no, dice uno, no se compara realmente ese amor que el Señor tuvo con nosotros. Y más que, dice uno, no somos, éramos extraños, ¿no? Para él. Él mostró ese grandísimo amor a todos y lo sigue mostrando para todos. Entonces, pues, realmente, dice, esta semana es de reflexionar y ver todo lo que ese amor conllevó a esa crucifixión. Y pues vamos a dar inicio y como todo momento, pues vamos a, les invito a que cerremos nuestros ojos, vamos a poner estos momentos en oración. Señor, Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por habernos permitido, Señor, tener un día agradable, un día bueno, Señor. Y principalmente, Señor, porque sabemos que tú mandaste a tu hijo y que tu hijo en tu obediencia, Padre bendito, hizo tu voluntad. Pero la hizo también porque, Padre, es un hijo obediente, Señor, un hijo lleno de amor y que nos ha mostrado día a día de nuestras vidas, Señor, ese amor hacia nosotros. No sabemos cómo agradecértelo, Señor, pero sabemos que ese amor que tú procesaste en cada uno de nosotros realmente es tan inmenso, tan grande, Señor, que no tenemos, dice uno, palabras para poderlo expresar o hechos, porque realmente, Señor, vemos que dice que fue un amor a precio de sangre, Señor. Gracias, Señor, por ese amor hermoso que tú nos das y nos seguirás dando. Gracias, Señor, por ello y todo lo pongo en las benditas manos de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues le digo como título se llama Todo por Amor y pues vayamos a leer estos versículos de Mateo 26 que vamos a ver del del versículo 36 al 68. No todo lo que sucedió paso a paso de lo de la crucifixión para la crucifixión de nuestro Señor. Entonces, pues aquí vamos a empezar con la Jesús va a Getsemaní a orar. Entonces los invito, vayamos al 36 al 39 que dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentados aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí dice uno, esta empieza, no, esta sección con esta frase y entonces, ¿qué significa? Realmente después dice uno, pues es una palabra muy importante. ¿Por qué? Porque nos indica lo que ha sucedido y que será importante como vayamos leyendo estos versículos. ¿Por qué? Porque relata a continuación todo lo que el Señor les había explicado a sus discípulos. Lo que había pasado, ¿después de qué? Pues de que Jesús les había explicado a cada uno de ellos todo paso a paso, ¿no? Y iba a explicarles que uno de ellos lo iba a traicionar. Que uno de ellos lo iba a negar. Que iba a ser entregado en manos de pecadores para ser crucificado. Y también que no comería más del fruto de la vid hasta que lo bebiera en el reino de los cielos, en el reino de Dios, ¿no? Que sus discípulos lo iban a dejar, lo iban a abandonar. Y para todo esto ya tenía conocimiento sus discípulos, ¿no? Entonces Jesús, pues se va a orar al jardín de Getsemaní. Ahí en un lugar, pues que era muy familiar para ellos, ya que los visitaban frecuentemente para orar Jesús y sus discípulos. Y eso lo podemos contactar también en Lucas 22, 39, ¿no? Pero le digo eso, no vamos a ir a los pasajes porque le digo eso, muy, muy extenso el tema. Y era un lugar, dice uno, un lugar tranquilo, un lugar silencioso, dice uno, ideal para orar. Esta palabra de Getsemaní, pues dice, tiene un significado que es prensa en aceites. Y es que Jesús buscaba tranquilidad para orar, para no ser interrumpido. Pero sabía que la carga que tenía expresar y la oración que tenía para el Padre, pues realmente requería eso, ¿no? Que no hubiera interrupción, que estuviera, dice uno, en verdadera comunión, en contacto con el Padre. Y pues este es un gran ejemplo que el Señor Jesús nos deja, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente acostumbra hacerlo, ¿no? A orar en las noches o en la madrugada. He sabido de hermanos, principalmente de los pastores, ¿no? Que ellos están en comunión y buscan, ya sea muy de noche o en la madrugada, ¿no? Dice uno, a veces no podemos dormir y lo primero que debemos de hacer es buscar ese momento con nuestro Dios y buscar no ser interrumpidos. Y creo que es un horario, dice uno, bueno para orar, ¿no? Y no es tanto porque digamos que sea uno más espiritual o porque, no sé, busquemos no ser interrumpidos, ¿no? Entonces dice uno, pues ese horario, dice uno, es ideal. Y debemos de buscar, digamos, ese lugar y ese horario como para no ser interrumpidos. Pero también el Señor, dice uno, pues el pesar era grande. Realmente el Señor estaba, pues dice uno, perturbado, ¿no? En parte por conocer que iba a tener, pues, un castigo físico tremendo que le esperaba en la cruz, ¿no? Pero era más, Jesús estaba, dice uno, más angustiado, más con un dolor, pero era realmente más espiritual, ¿no? Porque él sabía que lo esperaba en la cruz. Jesús, Jesús se pondría en el lugar de los pecadores, en lugar de nosotros, de unos pecadores que eran realmente culpables, sino, y recibiría el castigo espiritual de todos los pecadores, que ellos sí tenían el merecer el castigo, ¿no? Pero por, les digo, por ese amor, el Señor se entregó para perdón de pecados. Y lo podemos ver en Segunda de Corintios, ¿no? Que es bien claro que él no merecía eso, y nos lo dice en el 5.21. Le voy a leer dos versiones, la Reina Valera, que dice así, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y también esta versión se la voy a leer, la NBI, que dice, Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibieramos la justicia de Dios. Entonces, imagínense, él no conoció pecado, y entonces el Señor, dice uno, Bueno, fue directo al matadero, para perdón de pecado, pero dice uno, muchos hay, a veces dice uno, hay mucha controversia, ¿no?, de que muchos piensan que el Señor, pues, dice, se estaba echando para atrás, ¿no?, sobre ir a la cruz, pero debemos de prestar bien atención en esa oración, cuando dice la copa, evidentemente, no la quería, dice uno, no la quería pasar, no. Simplemente sabemos que la cruz representa la cruz, y los pecados eran el contenido de esa copa, ¿no? Y dice uno, pues, más allá de la muerte y del sufrimiento terrible que era la crucifixión, realmente había algo más ahí, ¿no?, y que a veces no llegamos a comprender, porque, pues, lo leemos, y vemos el versículo, y dice uno, ¿no?, pues, sí, fue terrible, lo que sea, ¿no? Pero debemos de, dice uno, de realmente redarguir bien las escrituras, y es que, imagínense, nuestro Señor Jesucristo era santo, inocente, apartado de todos los pecados y de todos los pecadores, pero fue tratado por Dios como el pecado mismo. Entonces, pues, sí, dice uno, esa carga espiritual, ese dolor era lo que él sentía, ¿no?, allí en la cruz, sabía por qué iba a cargar con todos los pecados de la humedad, iban a ser colocados sobre él. Entonces, sabemos que realmente dice uno, pues, es una, fue una expresión realmente, no fue una expresión académica, sino que fue una realidad. Ni siquiera, dice uno, nos podemos imaginar el horror que sintió cuando el pecado fue colocado sobre él, y ya dice uno, conociendo que él era santo, de haber sufrido una experiencia espantosa, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque a veces nosotros, tan algo tan simple, ¿no?, que vamos bien arregladitos, bien cambiaditos, y de momento vamos a caminar por la calle, y digamos que no hay pavimento, y que tenemos que pasar, si vamos limpios en calzado y eso, y tenemos que pasar, no queremos pasar nosotros por ese lugar, y nos horrorizamos o no queremos, ¿por qué? Porque nos vamos a asociar en algo tan simple, ¿no? Pero imagínense nuestro Señor Jesucristo que cargó con todos los pecados de nosotros, y observemos bien, ¿no?, que él dice que él no estaba pidiendo escapar de la cruz, sino estaba rogando realmente al Señor en oración para que se hiciese su voluntad del Padre. Dice uno, a veces podemos pensar que, pues nos resulta imposible tener en nuestra mente compenetrarse en pleno significado de esta experiencia que nuestro Señor Jesucristo vivió en el Getsemaní, y yo creo que ahí fue precisamente donde, pues ganó la victoria en la colina del Calvario, ¿no?, porque sabemos que iba a ser crucificado, pero ahí fue obediente, dice, si hagas el Señor tu voluntad y no la mía. Entonces ahí en oración estaba pidiendo, sabes que Señor, voy a aceptar tu voluntad, voy a ser obediente. Entonces él estaba aceptando esa copa. Dice uno, sería inexacto realmente decir que estaba intentando, ¿no?, evitar el ir a la cruz. Entonces creo que en su humanidad sintió repugnancia realmente y el tremendo horror de tener que cargar para sí mismo todos los pecados del mundo. Muchos pueden pensar que por un momento retrocedió, ¿no?, pero se entregó confiadamente al Padre cuya voluntad había venido a cumplir, ¿no? Él sabía a lo que había venido, todo por ese amor. Amén. Y los invito a que vayamos ahora del 40 y 41, donde dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad porque no, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y digo, los discípulos sabían lo que vendrían, ¿no? Porque se los acababa de mencionar, ¿no? Lo habían visto anteriormente. Y había una, realmente dice uno, sabían lo que venían y había una gran necesidad el orar. El orar. Y podemos ver que Jesús o el maestro, como lo decían, había ido allá al Getsemaní a orar. Jesús dice uno, pues tal vez no les dio muchos detalles, ¿no? Pero sí les dijo que los acompañaban para que fueran a orar. Necesitaba, dice uno, el apoyo, esa ayuda. Esos discípulos, pero ¿qué hacen? Deberían de mantenerse alertas y en comunión con Dios, pero para poderles brindar esa ayuda. Y sin el cambio, ¿qué hicieron? Pues se hicieron, dice uno, estaban demasiado cansados y, pues, dice uno, durmieron, ¿no? Entonces debemos de recordar que muchos necesitan de tu apoyo, de mi apoyo, realmente. Ellos cuentan contigo y con nosotros para que no caigan, dice uno, en tentación, deben de estar fortalecidos, debemos de mantenerse alertas y en comunión con Dios. ¿Y qué sabemos? Eso por medio de la oración. Entonces debemos de estar siempre alertas, ¿no? Y aquí también menciona, ¿no? Digamos, echemos una miradita en lo que estaban en aquel, sus discípulos que había llevado con él, ¿no? Podemos mencionar que era Pedro y los hijos de Zebedeo, que venían siendo Jacobo y Juan. Entonces, pues, después de su primera oración, regresó a donde ellos se encontraban y ¿qué vieron? Pues los encontró, ¿no? Aquí vemos que, pues, el Señor los estaba animando a que estuvieran, dice uno, atentos, ¿no? A que estuvieran velando a permanecer despiertos, los que estén alertas, porque la tentación, dice uno, está a la vuelta de la esquina y debemos de estar conscientes, ¿no? Dicen, ¿de quién iba a tentarles? Sabemos que Satanás está alerta, es el tentador. Y es evidente que ahí estaba Satanás. Jesús no estaba luchando con alguien físico, ¿no? Estaba ahí, obviamente tenía una batalla con Satanás, con un, dice uno, un enemigo, pues, invisible y él venció al enemigo allí, en el jardín de Getsemaní, pero fue en oración y ganó, dice uno, la victoria en el Calvario. Y debemos estar conscientes de que todos somos tentados. Si Cristo fue tentado, nosotros estamos por igual. Hemos sido tentados y continuaremos siendo tentados. Pero debemos de tener mucho cuidado, debemos de estar alertas. Y dice uno, debemos de tener miedo al entrar en tentación. Debemos de estar seguros de que vamos a poder resistir, que vamos a estar velando en oración para poder estar a salvos. Amén. Y dice uno, pues, de la tentación, sabía Jesús que Pedro iba a fallar, ¿no? Pero lo alentó, todavía le dice, está pendiente porque van a entrar en tentación. Sabían que los recursos realmente importantes que se encontraban allí era el de orar y velar. Dice uno, si Pedro, dice uno, despertaba de ese letargo que estaba, tanto física como espiritualmente, y se acercaba realmente en oración y completa dependencia a Dios, dice uno, pudo haber evitado negar a Jesús, dice uno, en esas horas críticas, ¿no? Sabemos que él no estaba fortalecido y agarró y negó a Jesús en su momento. Así que tengamos cuidado, debemos de estar siempre atentos a estar en oración, estar velando. Amén. Y pues vayamos del 42 al 46, dice otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo, lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y le dijo del hombre, se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos a ver, se acerca el que me entrega. Y aquí, ¿no? Dice uno, fue una segunda vez, los volvió a encontrar y se regresa a seguir orando, ¿no? Y aquí, pues, dice uno, esa oración ferviente y constante que debemos de estar buscándola, ¿no? Amando la privacidad, dice uno, y Cristo nos está enseñando. Aquí un gran ejemplo de oración. Entonces busquémosla con una mayor alegría, debemos de estarla buscando con una mayor intimidad y sabemos, y por el ejemplo de Jesús, que Jesús ganó la batalla ahí en oración. Jesús encontró la victoria en la cruz. Al triunfar, dice uno, en la lucha que tuvo ahí en el Getsemaní. Pedro, dice uno, no, no la brincó. Él no, no perseveró en la oración, no estuvo atento y falló. Y sabemos, y es un, pesar que a veces tenemos en su corazón, el que debemos de estar en oración y no lo hacemos, debemos de ser constantes, debemos de ser perseverantes para no fallar. Y aquí, pues, el Señor, dice uno, terminó de orar, sabía lo que venía, se entregó al cumplimiento de la voluntad de su padre y luego les dijo a sus discípulos, ¿no? la evidente llegada, pues, del traidor que ya era Judas. Del 47 al 50, vamos a ver cómo empieza, llegan y arrestan a nuestro Señor Jesucristo. Y así nos dice el 47 al 50, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y él, que le entregaba, les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces, se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Es claro que aquí dice uno, iban a Jesús, pero iba, lo consideraban al Señor como un hombre peligroso, ¿no? Porque dice uno, no iba uno o dos, sino iba bastantes, iban a tomarlo por la fuerza, pero sabíamos que el Señor nunca buscó un altercado, ¿no? El hecho de que tanto Judas como sus enemigos habían presenciado tantos milagros, tantas cosas que Jesús había hecho, que ellos lo consideraban que tenían un poder, ¿no? Que Dios tenía poder sobrenaturales y que pues, obviamente, pues ellos iban, dice uno, con todo, ¿no? Iban armados con palos, con armas y eso así, y pues llegan a detenerle, ¿no? No se dice cuánta gente, pero dicen que era un grupo de hombres y pues la señal que era para entregarlo, sabemos que era el de Judas con un beso, ¿no? Y un saludo y sabemos que estos saludos fueron, pues, ¿qué? Un saludo de cargado de hipocresía. En cambio, ¿qué hizo Jesús? Todo lo contrario, ¿no? estaba lleno de compasión y disposición a lo que él ya sabía que iba, tenía que pasar y aquí, pues, en esta hora dice, realmente, Judas, amigo, ¿no? Pues, qué clase de amigo era Judas que realmente dice, no lo traiciono y lo entregó y sigamos leyendo, dice, en el 51 y 52, pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada, espada, perecerán. Y pues, Mateo, aquí no nos dice quién fue ese de los suyos de que estaba con Jesús, ¿no? Pero en Juan sí nos dice que fue Pedro el que sacó su espada y mochó ahí la oreja de este hombre que llegaba a arrestar a Jesús. Este, dice uno, esta espada chino y aquí hay un comentario muy bueno de Spurquión que dice, hubiera sido mejor si las manos desprezos se hubieran sujetado en oración y si no continuamos diciendo la oración si ponemos todas las cosas en manos de nuestro Señor Él nos va a dar la victoria. ¿Qué mejor arma es? ¿Qué mejor arma tenemos que la oración? Realmente con ella sabemos que nos defenderemos y saldremos triunfantes en cada batalla. Entonces, pues, estemos siempre dice uno afilando esa arma. Estemos atentos porque esa es la que arma que nos va a dar la victoria. Amén. Y vayamos del 53 al 56 que dice, ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos todos los discípulos dejándole huyeron. Y aquí ¿No? Les dice a sus discípulos yo no necesito ayuda. Si hubiera querido ayuda en ese momento hubiera pedido al padre en oración y que le había dicho dice había 12 legiones de ángeles listos para acudir a su ayuda y pues realmente dice uno pues 12 legiones de ángeles pues con una o con uno sabemos el gran poder y esa legión pues imagínense una legión en ese tiempo se contaba que eran 6 mil hombres a pie y 700 a caballos entonces pues ese era una gran pues un gran ejército ¿No? en la tierra imagínense de los ángeles si podemos o recordemos cuando vimos el estudio en segunda de reyes que nos menciona en el 1935 que un solo ángel mató a 185 mil soldados entonces imagínense lo que el señor hubiera podido hacer con todas estas legiones de ángeles si el señor hubiera interferido para que no se cumpliera la palabra del señor y pues sabemos que el señor ahí estaba pues no estaba como diciendo que él tenía el control absoluto ¿No? no estaba ruyendo de nada no era víctima de las circunstancias él estaba ahí porque estaba manejando las circunstancias ¿Para qué? para que se cumpliese la profecía porque él pudo haberse negado a hacer muchas cosas como sus discípulos pero no y sabemos que en este punto pues cuando ellos necesitaron bueno cuando ellos vieron que estaban aprendiendo a Jesús ¿Qué pasaron? dice uno pues se dispersaron ¿No? Corrieron dice uno por su propia seguridad no querían morir y pues la palabra del señor que pues dice que al menos Pedro no se alejó lo siguió también Juan lo siguieron de lejos para ver qué sucedía ¿No? con este arresto pero estaban a distancia y estos hombres pudieron si hubieran estado fortalecidos hubieran dicho ¿No? ¿Sabes qué? Yo anduve con el señor Jesucristo este hombre es he entregado mi vida a este hombre he andado con él y pues también dice ser parte de que si se le acusa a él llévenme a mí también ¿No? ¿Pero qué hicieron sus discípulos? dice uno patitas ¿Para qué las quiero? huyeron y era también parte de la profecía que el señor había dicho ¿No? que todos ellos se escandalizarían esa noche y saldrían huyendo ahora te puedo decir ¿Tú has hecho lo mismo? cuando te han preguntado si tú eres seguidor de Cristo ¿Te has alejado? o has dicho nada más de lejito ¿No? que sí esa es una pregunta que te hago y que tú te debes de responder si eres realmente un seguidor de Cristo el cual no te da miedo el hablar de la palabra del Señor a cualquiera que tengas entonces es un claro ejemplo ¿No? que debemos nosotros de seguir que no debemos de estar la espalda a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que ya vimos que ha venido haciendo por nosotros Amén Vayamos al 57 al 59 que ahí es cuando ya es arrestado y lo llevan ante el concilio y que dice así los que los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Calfaza donde estaba reunido los escribas y los ancianos más Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los con los alguaciles para ver el fin y los principales arraigotes y las sanciones y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte y sabemos ¿No? que realmente todo esto era pues algo ilegal era un juicio primeramente pues era ilegal era en la noche y en sus propias leyes de y regulaciones del Sanedrín pues era era ilegal ¿No? este era un sabemos que era también un ambiente pues muy óptil y esto lo podemos comprobar porque dice uno del gran miedo que que los discípulos tuvieron y por eso salieron huyendo y Pedro dice uno como les decíamos también lo veía de lejos ¿No? llegó no se quería exponer ¿Por qué? porque no quería ser aprendido y recibir un castigo por ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo y tristemente vemos que hoy en la actualidad muchos que se dicen ser seguidores de Cristo pero también lo hacen como perro ¿No? de lejitos ¿Por qué? ¿Por qué no se comprometen realmente a al trabajar con el Señor a estar dice uno hombro con hombro con él sabemos que muchos acomodan al Señor en el horario del hombre y que no lo ponen en el lugar que corresponde ¿No? que es la prioridad debe de ser nuestro Señor no tenemos un compromiso al cien lo dejamos para después ¿No? entonces debemos de tener mucho cuidado que no ser seguidores de lejitos ¿No? Pero continuemos vayamos al 60 al 61 que dice y no hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron este dijo puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo entonces pues estos amigos estaban dispuestos a cualquier cosa sin importar realmente dice uno el precio ellos simplemente estaban buscando que Jesús hiciera algo legal para acabar con su vida de Jesús y pues dice uno pues presentaron muchos testigos presentan estos dos últimos y lo consideran realmente como algo realmente mayor ¿No? pero vayamos al 62 y 63 que dice así y levantándose el el sumo sacerdote le dijo no respondes nada ¿Qué testifican este contra ti? mas Jesús callaba entonces el sumo sacerdote le dijo tengo juro por el Dios viviente que no que nos digas si eres tú el Cristo el Hijo de Dios y aquí pues nada más este sumo sacerdote estaba tratando de presionar a Jesús para que respondiera ¿No? ellos querían tener ese motivo para poderlo buscar el que fuera por blasfemia fuera muerto ¿No? buscaban su muerte vayamos del 64 al 68 donde nos dice claramente Jesús le dijo tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo has blasfemado que más necesidad tenemos de testigos y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia ¿Qué os parece? y respondiendo ellos dijeron es reo de muerte y entonces aquí ya concluyen todos ¿No? los acusadores que es acusado Jesús por blasfemia el motivo buscaban cualquiera que lo llevara a una muerte ¿No? y a pesar de las grandes irregularidades el que el juicio fue condenado por blasfemia pero pues dice uno por blasfemia Jesús estaba en lo correcto Él dijo ¿Quién era? no es delito decir que Él era Cristo ¿Por qué? porque era verdad ¿No? era el Hijo de Dios Él no estaba mintiendo sabemos que era Él un ser divino sin pecado sin mentira no había nada de malo en Él y entonces como ellos no estaban creyendo en el Mesías que no sabía que era Él por eso lo estaban mandando a muerte de cruz por esta blasfemia vayamos ya al final que dice el 67 y 68 entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo profetizanos Cristo ¿Quién es el que te golpeó? y aquí pues Jesús es causa de muchas burlas porque ya estaba condenado a muerte sufrió una de las mayores humillaciones bajo la ley judía que era el de golpearlo y el de escupirlo entonces dice uno Jesús pues en sus últimos dice uno ahí delante de momentos ahí con estos acusadores falsos pues se extendieron y se burlaron de ellos de él perdón entonces pues en parte dice uno porque no sabían que realmente él era el mesías no sabían quién era él podríamos decir pues tenía sentido ¿no? en que no admitieran a sí mismos que él era el mesías el verdad el hijo de Dios estaban cegados ellos esperaban otro tipo de de mesías y pues ellos digamos pues estaban tenía sentido ¿no? pero pues en otro sentido no era cierto para nada porque sabemos que por naturaleza del hombre somos enemigos de Dios ¿no? y eso nos lo menciona también en Romanos 5 10 que dice así porque él siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos de por vida y en Colosenses también 1 21 también nos dice y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado entonces pues dice uno pues por naturaleza éramos enemigos de Dios y gracias a este gran amor y este gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo tenemos reconciliación y tenemos vida eterna amén y pues como conclusión gracias a ese gran amor que nuestro Señor Jesucristo nos mostró podemos ser salvos por medio de él amén y pues hemos concluido hermanos y pues espero que puedan seguir escuchando los estudios le digo todo esta semana que es la semana que como cristianos nosotros debemos de tener una mayor reflexión y tener realmente el conocimiento de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros amén estamos viendo la próxima semana hermanos nos vemos nos vemos Gracias.